Atentos al tirador ¿Qué tienen en la mira? ¡Mierda! Gas aproximándose, zona segura reubicada Hay algo de munición ¿Qué alguien come esto? Ahí viene el gas Se está moviendo por un lado La veo Chal, este vato se está perdiendo unas buenas winds Le doy otra vez Chal, este vato se está perdiendo unas buenas 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 ¿Qué es lo que se está perdiendo? ¿Qué es lo que se está perdiendo? Gracias.